Hola amigos de reality, chismes y más. Amigos hablemos de lo que pasó en el tercer capítulo de Acapulco Short. Y bueno en este programa se habló de la famosa reunión de los shorts. Reunión en la que les informamos que se encontraba la nueva conquista de Yahweh. Pero lo curioso es que ese tema para nada se tocó, aunque ya sea muy evidente. Y bueno en este caso Fernando comentó que esta se llevó a cabo ya que Tadeo se cambiaba de ciudad. Y que al ser hecho en la casa de Yahweh nunca se contempló la idea de invitar a Mane. A un lado que él afirma estar en la misma situación donde Talia señaló. Que ella no pertenece al mismo círculo de amistad que los shorts del consejo. Ya que revela que él tampoco es como que se la pase todo el tiempo con ellos. Aunque de repente se da sus momentos con sus amigos de Acapulco Short. También amigos Benny habló de su amistad con Jackie que se llevó a cabo prácticamente en tiempo real. Y comenta que esta se dio porque Jackie vio un espía short. Donde Karime hizo alusión a que Fernanda había llegado como auto a alta velocidad a punto de estrellarse. Y él terminó la frase diciendo que cuando eso pasa pueden terminar con una fractura de tibia y peroné. Que fue una situación que pasó Jackie en la vida real. Era un accidente automovilístico por lo que se lo tomó personal. Y amigos hace algunos días les señalamos que Fernanda había llegado a la casa de Acapulco Short. Con un reloj inteligente y que este se encendió de la nada. Y que el espía short donde aparecía que el reloj se encendía de la nada. Producto posiblemente de una notificación fue eliminado. Lo que desató rumores de que ella era quien filtraba información de las vacaciones a distintas páginas. Y lo que llamó la atención fue la forma en la que se defendió digamos de una manera clasista. Así que veamos. Mira cualquier persona que tenga dinero para comprarse un reloj inteligente. Sabe que si no está cerca a su celular y conectado a esta red no funciona más que pagar la hora. Entonces yo creo que con eso respondo ¿no? Pero si lo traías pero no conectado. No funciona más. No funciona más. Y no me va a permitir aquí nadie porque están todos. O sea si va a haber la pinche hora. Y porque aparte le regalé unos caritos porque llevaba 12 y demás. Y amigos después de ver su respuesta nos queda la duda. Como para el que quiere un reloj que solo marca la hora en Acapulco Short. ¿Acaso es necesario saber la hora para que pueda tomar alcohol en las vacaciones? Ya que al final ese es el punto de estar en Acapulco Short. No enterarse de nada del exterior. Y meterse al 100 en lo que está sucediendo que es la convivencia con sus compañeros de cas. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente.